Bienvenidos a este espacio de entrevista en el que abordamos, como saben, los temas de actualidad. Y esta semana, estas alturas de la semana en la que estamos, la actualidad es nuestro Maratón de los Cuentos. Concha Carlavilla, directora del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, gracias por estar con nosotros. Encantada. Sobre todo gracias porque en estas últimas horas, para que arranque el Maratón el viernes a las 5 de la tarde, quedan todavía muchas cosas por atar. Sí, sí, son las vísperas y cada uno estamos a nuestra tarea y, bueno, pues con todo muy organizado. Y es verdad, yo ahora a las 10 me voy con Estrella y otra compañera, Inma, a montar las telas de la biblioteca para los inauditos. Así que ese es mi cometido de esta mañana. ¿Cómo se vive por parte de la organización esta última semana en la que son poquitas las cosas que quedan ya por ir haciendo? Bueno, pocas, pero que se van sumando para que todo esté correcto. Pues como desde hace tanto tiempo cada uno se reparte el trabajo y se busca también a sus ayudantes, pues la verdad es que, hombre, con un poco de nervios para que todo esté ruede estupendamente, pero con mucha ilusión y convencidos de que va a ser un maratón precioso, atractivo y que la gente va a disfrutarlo. 28 edición del Maratón de los Cuentos. Este año el tema son las brujas. Las buenas y las malas. Las buenas y las malas. Las que se llaman brujas y las que se llaman locas. Las que se llaman mujeres inadaptadas, alborotadoras. Es un homenaje a ese personaje tan legendario que son las brujas que están en tantísimos cuentos y que no habría maratón posible para acoger a tantas brujas del mundo. Pero sí, por otro lado, homenaje a las mujeres poderosas, sabias, que han huido de las convenciones, que se han escapado de forma libre y se las ha denominado brujas sin razón, pero que tampoco nos importa que nos llamen brujas de vez en cuando. Las mujeres, cuando nos unimos para defendernos y cuidarnos, sabemos divertirnos y reírnos mucho y sabemos que tenemos mucho poder. El Maratón de los Cuentos es quizá la actividad cultural más importante que tiene Guadalajara. Coloca el nombre de Guadalajara no solo a nivel provincial, regional, nacional, sino incluso internacional. Nosotros lo tenemos como que ya muy nuestro, muy de andar por casa, pero tiene mayor relevancia de la que parece. Este Maratón de los Cuentos llega con novedades también, porque cada año la organización trata de superarse un poquito más. Sí, es verdad. Este año las novedades se han centrado en varios aspectos. Uno, el principal, es cuidar las noches del maratón, esas madrugadas. Y tenemos en la noche del viernes, a partir de las cuatro y hasta las ocho de la mañana, una actividad que se ha llamado las noches del Decamerón, en las que diez narradores, siete mujeres y tres hombres van a recrear esta grandísima obra de inicios del Renacimiento en nuestro Palacio del Infantado. Entonces, al igual que en la obra italiana, diez personas, maravillosa, escapando de la peste, nosotros nos vamos a juntar en ese palacio alrededor de la palabra y vamos a recrear esas historias de la mano de narradores muy conocidos y muy importantes. Cada uno se ha repartido una historia y nos vamos a trasladar al Decamerón en esa noche del viernes. Luego, el sábado, va a haber un homenaje a Javier Ponte de Ocampo desde las dos de la mañana. Vamos a invocarle para que esté presente, ya que perdimos el año pasado. Le queremos mucho porque era seminarista, muy amigo del maratón, el culpable de que existiera una segunda noche y que fueran 46 horas ininterrumpidas. Y entonces, pues, van a venir muchos amigos suyos, narradores gallegos y de todo el ámbito nacional para homenajearle y que esté presente con nosotras, con nosotros en el Palacio. Luego hay otra novedad que me encanta y nos gusta mucho porque sabéis que en las mañanas, en las madrugadas frías, a partir de las seis de la mañana y hasta las nueve… Son los momentos más duros, quizás. Son los momentos muy duros porque la gente tiene mucho sueño, ya se ha ido a dormir, quedamos poquitos, ahí arropados con mantas, nos atrapa el sueño. Y entonces, hemos propuesto a los institutos, a los alumnos de los institutos, a que se hagan cargo de esas madrugadas frías e intempestivas. Y hay cuatro institutos, cuatro alumnos, que se han atrevido a ello de la mano de sus profesores, de lengua y literatura, y han preparado historias para guardar la palabra. En esas horas van a estar con nosotros, en las dos noches, de viernes a sábado y de sábado a domingo, en esas madrugadas, cuatro institutos. Luis de Lucena, José Luis San Pedro, el Colegio Agustiniano y el Urianda de Mendoza. Y bueno, pues nos parece digno de aplaudir y de agradecer y que sea la palabra de los jóvenes quienes venga a rescatar la palabra de los que a lo mejor llevamos ya años ahí aguantando el tirón y que vengan de relevo. Y bueno, pues lo hemos agradecido muchísimo. Importante porque se logra así conectar también con los jóvenes y asegurar, de alguna manera, ya no tanto con los chiquititos, que también vemos todos los años a los más pequeños implicarse mucho contando cuentos, a través también de grupos de distintos colegios que se acercan al maratón en su momento, pero de esta manera el relevo generacional está asegurado. Exactamente. Y bueno, y que sea la gente joven la que se haga cargo nos parece muy importante porque es verdad que los niños, el maratón está lleno de niños y de todo. Y de familias. Y de familias. Pero quizá la gente joven, los adolescentes, están en otro momento vital y bueno, aunque quieran al maratón, pero bueno, lo retoman igual más tarde. Pero bueno, en este caso, fijaros qué respuesta más estupenda. Y seguro que a partir del año que viene se van a apuntar más institutos, estoy segura. Así que nada, muy contentos. El maratón es algo más que contar historias. Hay maratones paralelos al margen del propio maratón en sí mismo. Claro, ya sabéis que está el maratón de ilustración, el maratón de fotografía, el maratón de redes y bueno, pues son maratones que caminan al lado de la palabra y que lo hacen mucho más grande. Cuando luego ves esa exposición de ilustraciones del maratón, es como regresar a él y acordarte de los cuentos que has escuchado. Igualmente con la fotografía, que también Radio Arrebato esté ahí, ese maratón de radio transmitiendo en directo. Y cuando tú no puedes estar a una hora, te puedes poner la radio y seguir el maratón, pues es genial, ¿no? Y asimidades paralelas en la calle que llevan de vida. Exactamente, eso por un lado. Y luego las actividades en paralelo de calle, todas las tardes y casi hasta las 12 de la noche, puede todo el mundo disfrutar de esa alegría de calle, con títeres, con música, con magia, con coros poéticos. Hay una oferta cultural enorme. Y luego también, como ya sabéis, está el Festival de Narración Oral, la tarde del sábado. Vamos a tener ahí a tres mujeres y a un narrador. Tenemos cuatro nacionalidades. Esta estrella, Ortiz, que abre el festival con su... como tenía que ser, porque es la bruja Rotundifolia, y ella abre ese festival a las seis de la tarde. Después tenemos a Carolina Rueda, una narradora colombiana muy mágica y que nos va a atrapar, como siempre, con su capacidad de comunicar. Luego también está Paula Carballeira, que viene de Galicia, de la tierra de las brujas. Entonces nos trae unas historias que se llaman mujeres que viven solas y que son sospechosas, por lo tanto. Como no... De primeras sospechosas. De primeras, ¿no? Es decir, esta mujer, ¿qué hace sola? No vive con nadie, no tiene hijos. Uy, uy, uy. Entonces, bueno, pues ella va a hacer una sesión homenajeando a esas mujeres diferentes, ¿no? O inadaptadas, o que se salen del sistema y que también se las llama brujas de vez en cuando. En su momento el maratón se presentó aquí en Guadalajara hace poco. Se ha presentado también en la oficina de turismo de Castilla-La Mancha en la calle Gran Vía. Una experiencia, sin duda. Bueno, eso fue genial, de verdad, que nos fuimos a unas cuantas... Una delegación del maratón para allá en una furgoneta verde y era muy gracioso porque íbamos con las camisetas verdes de las brujas. Yo he cogido la negra, pero hay otras que son verdes y son muy llamativas. Entonces íbamos a juego, ¿no? Entonces bajamos de la furgoneta, nos fuimos hasta Gran Vía todas con nuestras camisetas y la verdad es que la gente te miraba diciendo ¿y estás? ¿A dónde irán? ¿A dónde irán? Y llegamos a esa oficina de Castilla-La Mancha que de verdad animo a que la visite a todo el mundo. Es preciosa. Está en un esquinazo de Gran Vía y entras a ella y es muy acogedora, muy luminosa. Te traslada un poco a la mancha porque está muy bien decorada, con mucho gusto. Te puedes encontrar con unos portones preciosos, manchegos, de madera maciza, que están restaurados y pintados de ese color azul añil tan nuestro. Y también hay muchos objetos, unas fotografías preciosas de, yo que sé, de tradición, ¿no? Que nos está en la tradición de Castilla-La Mancha de muchos lugares. Está el Palacio del Infantado, están los grandes, Toledo, están los grandes monumentos vistiendo todas esas paredes y está también presidiendo nuestro Quijote y Cervantes. Y ahí estuvimos presentando nuestro maratón, hicimos una rueda de prensa para los medios nacionales. No vinieron muchos, pero bueno, los que vinieron les encantó y bueno, pues les sorprendió mucho este maratón, esta actividad tan de la ciudadanía, tan de la gente que es muy nuestra y que algunos no conocen, ¿no? Claro, lógicamente. Nosotros pensamos que lo conoce todo el mundo, pero bueno, no es así. Hay muchas personas que todavía no han venido a Guadalajara. Y luego la tarde, pues estuvo, nos llevamos un trocito de maratón con una sesión que preparó Estrella Rotundifolia y fue muy alucinante porque en un lugar tan transitado donde pasan ambulancias, bomberos y hay mucho pitido, muy ruidoso, pues se cerró la puerta de la oficina y de repente nos trasladamos al maratón de la palabra, a una sesión de narración, pues como es Estrella, muy mágica, atrapa las palabras, las hace muy bonitas y la gente se mete totalmente. Entonces, de repente, es como si no estuviéramos en Gran Vía. Se creó un microclima. Un microclima, un espíritu maratoniano que logramos transmitir con la bruja, claro, que para eso es una bruja. Para eso está ella. Para ir terminando ya esta entrevista, este es el primer maratón que organiza Concha como responsable máxima, aunque siempre ha estado vinculada con el maratón de los cuentos. Yo creo que la mejor manera de animar a la gente a participar, para vivir el maratón en primera persona, es trasladar la experiencia personal. ¿Qué es para Concha el maratón de los cuentos? Bueno, primero no lo dirijo yo, pero no lo dirijo yo, simplemente formo parte de un equipo, soy la cara visible de ese seminario y como es el maratón, pues es un momento muy especial que he vivido desde que soy joven y entonces no me lo quiero perder nunca y tengo mis pines guardados como un tesoro. Lo he vivido con mis hijos, lo he disfrutado con ellos desde que estaban en la tripa, he contado desde el momento que estaba embarazada y sigo contando con uno de ellos, con la mayor no, pero con el pequeño sí y él prepara también su cuento con sus compañeros y bueno, es como una oportunidad para disfrutar de algo tan inmaterial, intangible que es la palabra, pero que cuando escuchas, cuando cuentas y eres consciente de lo que estás diciendo y de lo que te está transmitiendo un cuento, creces como persona, entonces te sientes muy orgullosa de pertenecer a esta ciudad que tiene esta actividad tan de todos, que la construimos entre todos y que no se va a perder nunca porque la hemos hecho nuestra. Es una actividad maravillosa que todos los que lo vivimos en primera persona pues es como que lo queremos transmitir y convencer a todo el mundo para que lo experimente igualmente. Pues nos quedamos con esa reflexión Concha Carlavilla, directora del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil. Muchísimas gracias por acompañarnos y estaremos muy pendientes del maratón. Muchas gracias, Rosa. Nosotros, como les decimos, vamos a estar muy pendientes desde el viernes a las 5 de la tarde, momento en el que se inaugura una edición más, la número 28 del Maratón de los Cuentos de Guadalajara. Recuerden, fiesta de interés turístico regional. Una cita que no nos podemos perder y que este año vuelve a su lugar en el que tiene que estar, al Palacio del Infantado. ¡Gracias!